Y se vienen gente, las tiradas al banner de Nahida y de Nilo de suscriptores Genial ¿Cómo tienen que hacer para participar? Pues muy simple Dos pasos simplemente, el primero, estar suscritos porque son tiradas de subs Y bueno, si no están suscritos, no tiene mucho sentido Y el segundo paso, que también es muy simple, es unirse al Discord Que les dejaré en el comentario final y en la descripción Ya que a partir de ese medio me estarán compartiendo su pantalla Para poder yo grabar las tiradas y que las compartamos en el canal Y por ende, una vez en el Discord, simplemente recuerden, obvio, verificarse Aquí hay un apartado específico donde les explica cómo verificarse Pueden entrar ahí si tienen alguna duda Y si no, con lo que les dice la tarjeta de bienvenida personalizada que les aparecerá Una vez entren al Discord, ya lo entenderán de sobra Así que no se preocupen, es muy simple, es una tontería de darle click a un botoncito Y luego de eso, ya simplemente estén al tanto de lo que sería este canal Llamado, ahora, tiradas de Najida y Nidou Porque allí estaré publicando la información con el tema de los horarios, día Para que ustedes puedan saber y decidir si quieren participar o no Es muy simple, muy sencillo, se hacen dos segundos Y nada, eso sería toda la información Tienen curiosidad por ver cómo son los videos de tiradas en este canal Echen un ojo a videos de tiradas anteriores, que hay un montón Y tengo pendiente grabar uno para mañana, en principio Así que, ahí lo dejo, ahí lo dejo Tienen contenido a la vuelta de Genshin, de Honka y de Konosu, de Fantastic Days Y demás cosillas que pueda ir trayendo Así que nada, si son nuevos, chequen el canal Si quieren participar, únanse al Discord y suscríbanse Muy importante Y nada, dicho todo esto, me despido Y nos vemos más adelante en los videos de tiradas que se vienen al banner de Najida y de Nidou Chao y chao ¡El